Comprar mi mazamorra, porque yo soy, soy un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorrear Un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorrear Negrita Un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorrear Mazamorreate con Negrita, la mazamorra que gusta más El Negrita Porfa Se me matan, ay se te pego, ay, ay se te pego Delicia, delicia, asimbo se me matan Ay se te pego, ay, ay se te pego Un sabato na balada A galera comenzó a danzar E pasó una menina más linda Tomei coraje y comencé a falar Nozá, nozá, asimbo se me matan Ay se te pego, ay, ay se te pego Delicia, 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 asimbo se me matan Ay se te pego, ay, ay se te pego Ay se te pego, ay, ay se te pego Y comencé a danzar Y comencé a falar Nozá, nozá, asimbo se me matan Ay se te pego, ay, ay se te pego Delicia, delicia, asimbo se me matan Ay se te pego, ay, ay se te pego Nozá, nozá, asimbo se me matan Ay se te pego, ay se te pego Nozá, nozá, asimbo se me matan Ay se te pego, ay, ay se te pego Ay se te pego, ay se te pego